El universo está atraído por todo lo que pensamos y deseamos, incluso por aquello que, aunque repelemos, atraemos de forma inconsciente por ser parte cotidiana de nuestros pensamientos. Por eso, mientras más alejado nos mantengamos de pensar o decir en negativo, mejores serán las bendiciones de nuestra vida. Igualmente, algunas de las cosas que se digan representan ante el mundo nuestra imagen interior. De ahí depende al 100% el éxito de las relaciones personales y laborales. ¿Cuántas veces has dicho algo que después has considerado un error? Por haber sentido que, de alguna manera, traías eso que decías. Y es que las palabras tienen poder tan grande que todo lo que pronunciemos tiene fuerza suficiente para convertirse en realidad. Por eso, es mejor que cambies tu visión respecto a tomarte tan a la ligera tus comentarios negativos sobre ti y tu entorno, eliminando de tu vocabulario estas 7 frases que jamás deberías pronunciar. Número 1. Soy pobre. Cuando por cualquier cosa tienes la mala costumbre de expresar los cuatro vientos que tu falta de dinero te lo impide, estás decretando ese estado económico para siempre. Es mejor que, en lugar de decir algo como eso, digas, quizás más adelante lo compraré. Número 2. No me interesa. Esto puede sonar muy egocentrista de tu parte y te predispone a que las personas que están a tu alrededor de parecer un sujeto lleno de resentimiento y mal educado. Número 3. Te equivocas. Si tu propósito es transmitir conocimiento al pronunciar esta frase, estarás haciéndole sentido a tu aprendiz que es un inútil. Mejor trabaja la sutileza de tus palabras. Hay otras formas de enseñar sin recurrir a la violencia psicológica. 4. No soy capaz de. Siempre somos capaces de todo. No hay límites para hacer lo que quieras hacer. No te autogestiones por tu principal enemigo, tú mismo. Número 5. Qué torpe soy. Cualquier reproche que nos hagamos terminará convirtiéndose en realidad tarde que temprano. Mejor date más cariño y suprime de tu boca todo maltrato verbal que puedas darte cuando te equivocas. Somos humanos. Número 6. Odio eso. La vida da muchas vueltas. Cuando repudiamos algo al punto de reiteradamente acelerarlo, podemos incurrir a la dulce tentación de hacer justamente eso de lo que hemos renegado. Número 7. Suerte. El éxito no tiene que ver con la suerte. Hablar de suerte es hablar de un hecho incierto, de algo basado en circunstancias externas a todo, de trabajo arduo para lograr las cosas que nos proponemos. En tal sentido, decir suerte implica no te esfuerces. Algún día podría pasarte. Y eso, mis cuerditos, no es seguro. Toma en cuenta que la importancia de nunca decir estas frases ya que las consecuencias podrían ser negativas, mis cuerdis. Ojo, mucho ojo con tu boquita. Ahora nos vamos a nuestra respiración para conectarnos. Suscríbete si no lo has hecho y comparte, por favor. Gracias, gracias, gracias. Y allá vamos con el mago, la rueda de la fortuna y el paje de copas. En la base de la baraja tenemos al rey de pentáculos. Esta base de la triada es el abre caminos como las velas. El mago, ni qué decir, es el arcano mayor del tarot, es el number one. El que todo lo sabe y todo lo puede, es el gran artesano de la abundancia. El mago representa a una persona hábil, trabajadora, confiable, honesta y segura de sus capacidades. Hace referencia a una etapa de vida con cambios favorables, nuevos comienzos y acciones que pueden llevar a logros fundamentales. Pide al universo y se te dará. Este es un mantra. La carta del mago nos habla de una posible solución a los problemas de pareja, sobre todo de aquellos que están ahora mismo más candentes. También es posible que nos relate el inicio de una nueva relación o incluso la recuperación de una pareja perdida. Tienes el poder absoluto, mi cuervis, todo está en tus manos. Tienes todas las posibilidades de elección, el convencimiento, facilidad para empezar de nuevo las veces que haga falta. La rueda de la fortuna generalmente representa el vaivén de la vida, el destino y el karma. Una mancuerna espectacular con el mago. Se dan la mano y se ayudan. Por lo tanto, es la rueda de la causa y el efecto. En otras palabras, que cada acción tendrá una reacción. Todo lo que hagamos, ya sea bueno o malo, recibirá su premio o castigo. Tú tienes el libre albedrío, recuérdalo. Y aprovecha lo bueno que te está brindando el tarot y tus ángeles. Observa la carta. La rueda de la fortuna es una estructura que tiene numerosas cabinas para pasajeros y da una vuelta de 360 grados. Se trata de una rueda gigantesca que gira verticalmente sobre un eje central, permitiendo que las personas suban y bajen alrededor de este. Tratemos, cuervito, de quedar arriba, siempre arriba. Tú puedes. Observando esta carta, siguen los signos de aire en acción, géminis, libra y acuario. Veremos qué nos dice el paque de copas. Este nos dice más de los sentimientos. Eres de naturaleza introspectiva, inclinado o inclinada hacia el arte y un corazón bondadoso. La sota generalmente significa la llegada de buenas noticias. De tal forma, esta carta representa el comienzo de sentimientos, invitando a que las personas se abran a la posibilidad de establecer nuevos contactos sociales, amistosos y profesionales. Abre tu corazón, cuervis, ya sea si tienes pareja o estés en pos de ella. Decir así, recibe, la es un regalo divino. Ahora vamos a la consideración especial. Los seres de luz te dicen que Debes ser cauteloso, cautelosa en aceptar proposiciones, si es un regalo. Pero determina lo que realmente desea tu corazón. Si estás listo para el cambio, y esta oportunidad actual no es la adecuada, déjala pasar. Que vendrán mayores propuestas en el futuro. La base de la baraja es el rey de tentáculos. Que el elemento es tierra. Puede aparecer un Tauro Virgo Capri. Puede ser tu pareja charmática o un familiar amigo que te preste ayuda financiera. Pronostica un amor con un futuro pleno y lleno de cosas positivas. Si ya te encuentras en pareja, la relación se sustentará en una base emocional sólida. Con la ventaja añadida de que no tendrás problemas financieros. Ahora, mis cuerdas, nos vamos a Angelópolis. Hoy, soy Ángela, nos esperan. Atento con tu piedra y tu número espiritual. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.